Genocidio Bayú En este trabajo he reconocido en medio de 200 trabajos que llegaron de todo Colombia por el círculo de periodistas y es nominado como mejor programa de televisión del año 2015. La huella que deja el Politécnico Gran Colombiano que ha sido mi casa es inmensa, es poder decir en cualquier lugar donde estoy, oiga yo soy gran colombiana, yo tuve grandes maestros, tuve grandes compañeros, pude crecer dentro de la universidad en las diferentes asignaturas. Yo creo que hay muchas cosas que pueden servir para que uno se destaque dentro del gremio, ser responsable, ser honesto, pues también tener la pericia y por supuesto consultar las fuentes con honestidad. Yo creo que el camino es largo, hasta ahora empieza, muy seguramente con muchos de los estudiantes que se están preparando en el camino nos vamos a ver, pero creo que el aporte que uno puede hacer desde lo que aprendió en la academia, desde lo que aprendí con mis profesores, es justamente crecer como profesional, pero sobre todo aportarle a mi país como una gran persona, siendo ética, siendo correcta con lo que hago y con lo que los ciudadanos van a poder ver en los diferentes escenarios en los que esté para poder seguir ejerciendo esta profesión que escogí. Gracias por ver el video.